Vamos a empezar con la clase del día de hoy, nos toca racionamiento matrimonial, ¿ya? Vamos a trabajar primero en el, bueno, hoy día vamos a trabajar en el libro. Yo les voy a dejar al final una hojita para que refuercen el tema, ¿ya? Voy a empezar compartiéndoles la clase del día de hoy. Se llama Secuencias Gráficas. ¿Ya? A ver, atentos a la clase primero y después voy a ir preguntando, ¿ya? Todavía no saquen el libro, yo les voy a avisar. En realidad aquí me dicen multiplicación por descomposición. No, es de la semana pasada. Es de la semana de Secuencias Gráficas, ¿ya? A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que identifique regularidades en Secuencias Gráficas. Reconocen la figura que no guarda relación en una secuencia gráfica y justifican su respuesta, ¿ya? Vamos a ver el tipo de relación que podemos encontrar. A ver, vamos a ver esta primera imagen, no está en tu libro todavía. ¿Qué vamos a utilizar? Quiero que atiendas esta partecita. Vamos a ver que las figuras, en la composición de las figuras, o figuras que acompañan a otras imágenes, vamos a darnos cuenta si están en sentido horario, el sentido. Si van a la derecha, quiere decir que van a ir en el sentido horario, ¿de acuerdo? ¿Mis, puedes dejar de compartir y compartir de nuevo que no lo puedo ver? Desde acá, recién empezamos, Renatito. Pero yo sí lo veo. Yo también. No, yo solo veo una pantalla negra que dice, tercero de primaria, el IMSS. Qué raro, a ver, voy a volver a, a ver, te voy a hacer caso un ratito, Renatito, de paso que los veo. Ya. Todos atentos ahorita, voy a volver a compartir la pantalla, a ver, no sé qué pasa, Renato. A ver, de repente tienes que cambiar el lado de la pantalla. Mis, es que yo cuando me conecto recién acá, y cuando tú compartes pantalla, a mí también me sale eso, pero después ya se arregla, y sale todo lo que enseñas. Perfecto. A mí también me ha pasado. Volvemos a compartir. Ya, volvemos a la clase, ahora sí, ahora sí, calladitos. Todos en silencio, vamos a compartir la clase. Ya, estábamos acá. Decíamos que vamos a tomar en cuenta hoy día las rotaciones. Si la figura va hacia la derecha, va a estar en sentido horario. Ya. Y va hacia la izquierda, vamos a referirnos que va en sentido antihorario. ¿De acuerdo? A ver, por ahí voy a pedir a un papito que se le escucha que está hablando. Apaguen su micro, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Vamos a tomar en cuenta estas indicaciones que les estoy dando, ¿ya? Fíjate si la figura, si va hacia la derecha, está en sentido horario. Si va hacia la izquierda, va en sentido antihorario, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo, a ver. Esto no está en tu libro todavía. Quiero que prestes atención. Mira, ¿qué figura sigue? Vamos a ver primero la que está afuera, que es una figura que acompaña a otra, ¿no? A otra imagen. El triángulo. ¿Qué pasa con el triángulo? Mira, ¿en qué sentido va? Está acá, ahora va por acá. ¿Puede esperar que voy a dejar esto para volver a poner, a ver si me comparte? A ver, Renatita. A ver, ¿va en sentido horario o antihorario? ¿Qué dicen ustedes? A ver, miren qué dirección está yendo, ¿ah? ¡Antiorario! ¡Antiorario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El triángulo está yendo en sentido antihorario. ¡Antiorario! Ahora, vamos a ver las figuras que están adentro. Ya las, en este caso, los círculos que están adentro. ¿Cómo están yendo los círculos? ¿En sentido horario o antihorario? ¡Horario! 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 En este caso, en este ejemplo, todas las imágenes están adentro para el mismo círculo. ¿Ah? ¿Cómo? Porque vamos a ver otros ejemplos. ¡Horario! ¡A un sentido! ¡No se le escucha! ¡No se le escucha por los sonidos que hace su micrófono! Ahora. Oriana, es tu micrófono. Ah, sí, es que estará muy pegada a mí, es el micrófono. Dice el micrófono, Oriana, cuando te pido escucha el micrófono, sale ese ruido. Voy a volver a, voy a volver a, este... ¡Silencio! ¡Ya! Ya, todos en silencio, porque si no, no nos vamos a escuchar. Voy a mover un ratito algo de mi... Sí, se puede volver desde el principio que no pude ver, pero recién estamos en el... Recién estamos en el principio, Renato, recién, no te preocupes, no te has perdido nada. Recién estamos acá. ¿Quién anda, usted? Ya, a ver. Voy a mover un ratito algo de acá de mi sonido, a ver si mejora. Ya, por favor. Ya, todos en silencio, un minutito por favor. Todos esperan ahí en silencio, un minutito. Ya, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? ¿Está mejor? Sí, mis. Ya, listo. Ahora sí, todos en silencio. Decíamos que las imágenes en este ejemplo están yendo en sentido antihorario, ¿ya? Escribimos el patrón. Lo que acabamos de ver lo vamos a leer acá, lo que dice. Mira, cada figura gira en sentido contrario a las agujas del reloj. El triángulo se ubica en la parte exterior, estamos viendo. En la parte exterior central de uno de los lados del cuadrado. La figura que sigue, ¿cuál es la que seguiría acá? Sería esta, ¿no es cierto? Porque está yendo en sentido contrario. Avanza para acá, sigue avanzando para acá. Estamos yendo en el sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Ya, estamos yendo en el sentido contrario. Ya, por eso después tocaría esta de acá. Tanto la imagen que está afuera, el triángulo que está afuera, como los círculos. Todos están yendo en sentido antihorario. A ver, ahora sí vamos con el libro. ¿Ya? Ah, pero antes de pasar al libro, un ratito acá. No solamente vamos a ver esto de la orientación. También podemos ver que las relaciones en las figuras pueden ser de color. También puede haber alguna variante en el color, la forma, la dirección, la posición. El orden. El orden, ¿ya? Cualquiera de ellos vamos a ver. Aunque hay días más, nos vamos a fijar en la dirección. Pero en la próxima clase vamos a continuar con este mismo tema. ¿Ya? A ver. Pasamos a la siguiente. Esto sí está en tu libro. Abre tu libro en la página 102. Ya, vamos a ver, secuencias gráficas. Estamos viendo acá secuencias gráficas. Las relaciones entre las figuras pueden ser acá también, te dice lo mismo, ¿ves? De color, forma, posición, orden, etc. A ver, ¿qué figura sigue? Mira, vamos a identificar también y vamos a describir lo mismo. Mira, ¿qué está sucediendo acá con la misma imagen? Está yendo en sentido, a ver, igual que la amanecida de reloj o en sentido contrario? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Qué dicen ustedes? ¡Horario! ¡Horario! Claro, porque está yendo hacia la derecha. Cuando vas a la derecha es en sentido horario, ¿de acuerdo? Está de acuerdo a las amanecidas de reloj, va en sentido horario. Por eso, acá, si va avanzando a la derecha, va avanzando a la derecha. Entonces, la figura que continúa es esta de acá. Porque la solcita también tiene que estar más para allá. Ajá, porque está avanzando hacia la derecha, ¿no? Este color va avanzando hasta acá. Va avanzando, va rotando, está rotando hacia la derecha. ¿De acuerdo? A ver, este era el ejemplo. Ahora sí vamos a trabajar. Yo voy a preguntar, ¿ya? Para ver si están atentos todos. Y solamente va a contestar, ya saben, respetamos los turnos. Solamente contesta la persona que pregunto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar con la primera. Todos atentos. Yo sé que todos saben. Acá hay muchos niños muy inteligentes. Todos son inteligentes. Pero vamos a preguntar a uno por uno, ¿ya? A ver, le voy a pedir a Estercita que preste mucha atención con el triángulo y con el círculo que está acá al costadito. A ver, Estercita, ¿en qué sentido está yendo? ¿Horario o antihorario? ¿Qué dices, Estercita? Horario. Muy bien, porque está yendo hacia la derecha, ¿no? Miren, está arriba. Ahora está yendo hacia la derecha. Está inclinándose, ¿no? La punta de acá va para acá. Ahora para acá. ¿Y cuál seguiría? ¿Cómo dibujarías, Estercita? A ver, ¿qué dibujarías? El círculo, la punta del círculo, ¿para qué lado? A ver, todos vayan pensando. La punta del triángulo, la punta más larga, ¿a qué lado lo dibujamos? Usted tiene que dibujar ahora. Mis, para allá. Ya, todos me van a decir para allá. Para el lado de la izquierda, creo. Ya, pero le tocaba a Estercita. Para la derecha. Para la derecha. Ya, ya no le voy a preguntar a Renato, ya no le voy a preguntar a Renato porque ya contestó. Para la derecha. Muy bien, Estercita. Si usted me diga la respuesta, usted dijo. No, vayan pensando, dije. Pero dije que el turno le tocaba a Estercita. Ah. Ya, hacia la izquierda. Y a la derecha. ¿A la derecha? ¿Seguro? ¿A la derecha? No, hacia la izquierda. No, a la izquierda. Mira, acá está la derecha. Está abajo. Ahora le toca a la... Ah, entonces este, Renato, todos respondieron a la derecha. Está mal, entonces. A la izquierda. A la izquierda, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí. Sí, y como estamos siguiendo con la amanecida de reloj y la que sigue, la última. A ver, solamente me va a contestar Yadaza, porque ya contestó Renato. A ver, Yadaza. A ver, Marcelo, apaga tu micro. ¿Alguien ha hecho un ruido? Sí, dejen Marcelo, de acá yo veo, yo identifico quién está haciendo ruido. Por favor, Marcelo, apaga tu micrófono. Bueno, gracias. Sí, pero sí he apagado mi micrófono. Pero hizo un ruido bien feo, ¿ah? Ya, apágalo, apágalo. Sí. Ya, Yadaza, ¿a dónde dibujo el triángulo ahora? Para arriba. Muy bien, Yadaza. Yadaza, mira, mira lo que te voy a preguntar. Escúchame bien, Yadaza. Me vas a decir acá qué es lo que voy a escribir. Cada figura... Te voy a ayudar cómo empiezo, ¿ya? Empiezas así. Cada figura gira... ¿Qué voy a poner? ¿En sentido qué? Acá abajito, voy a explicar, a ver. ¿Qué voy a poner, Yadaza? En sentido horario. Muy bien, Yadaza. Cada figura gira en sentido horario. En sentido horario quiere decir hacia la... ¿Hacia qué lado, Yadaza? ¿Hacia el lado derecho o izquierdo? Derecho. Muy bien, Yadaza. Eso es lo que van a poner. Coloquen ustedes ahorita ahí abajito porque tienen dos líneas. Van a poner lo siguiente. ¿Pero es una copia? Claro, esa es la respuesta. Acá te piden. No, mi, ¿se copia en el cuaderno? No, en el libro. En el libro tiene las líneas. Todo lo vamos a hacer... Pero si no nos dejiste en ningún momento la... Sí, dije. Sí, dije. Ya, estamos en la 102. Esto lo van a escribir en el libro. Yo ya lo estaba copiando todo. Muy bien, muy bien, Yadaza. Estás atento, ¿ya? Esto es lo que está explicando lo que estamos colocando acá. Pues cada figura gira en sentido horario. Es decir, hacia la derecha. Muy bien, ¿ya? Vamos avanzando, a ver. Ahora le va a tocar a Yuriana. A ver, Yuriana. Mira bien el siguiente ejemplo. Mira cómo está yendo el cuadradito que está adentro. A ver, ¿en qué sentido está yendo? Antiorario. Muy bien. Si es antihorario, está yendo para allá, ¿no es cierto? Para la izquierda ya. Perfecto. Ahora, ¿acá qué dibujo? El cuadrado y el cuadrado chiquitito, ¿dónde lo voy a dibujar? Lo voy a dibujar en. ¿A qué lado? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo? En la derecha. Muy bien, Yurianita. Muy bien, ¿ya? A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Yuriana. Ajá, perfecto. Y seguimos con el sentido antihorario, ¿ah? A ver, este, vamos a seguir a otra persona, ¿ya? Para que puedan participar. No, estamos en orden, en la lista, de acuerdo a la lista. Ahora le toca a Cami. A ver, Cami, ¿cómo estamos con el micro, Cami? ¿Estamos bien? Ya, a ver, Cami. ¿Dónde voy a colocar el siguiente cuadradito? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo? Está sentido antihorario, acuérdate. Como lo está diciendo Yuriana, está en sentido contrario, ¿no? De las agujas de reloj. Y ahora, ¿a dónde lo voy a dibujar el que sigue? El cuadradito que sigue. Arriba. ¿A dónde? Arriba. Muy bien, muy bien, Cami. Ya. Sí, yo ya lo hice solo. Ya, muy bien. Ahora, Sofí. Sofí, ¿qué voy a escribir acá? Cada figura gira, ¿qué voy a poner? Gira qué? ¿Qué sentido? Cada figura gira en sentido horario, es decir, a la izquierda. ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. Ahora sí, ¿ya? O también lo puedes poner de esta manera, gira en el sentido contrario de la amanecilla de reloj. También lo puedes poner así, ¿ya? O de frente, como dijo Cami, en sentido antihorario. Antihorario. ¿Ya? Es decir, hacia la... Antihorario. ...quierda. Es decir, hacia la izquierda. ¿Y está en el sentido antihorario? Ajá. ¿Y es antihorario? Sí, antihorario. Ahí está. Acá está antihorario. Sino que acá está explicando un poquito más. Cada figura gira en el sentido contrario de las amanecillas de reloj. O también antihorario. Exacto. Es lo que está explicando, ¿ya? Todo esto significa eso, ¿ah? Por si acaso se ha ido. Todo esto significa sentido antihorario, en el sentido contrario. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene. Ya, a ver, vamos a ver acá. Sí, ya lo tengo, Miss. Ya. Avanzamos. No, yo no lo tengo. Número 3. ¿Ya o no lo has hecho ya? Aún no. Rápido, hijo, rápido. Para pasar a la número 3. Ya. A ver, vamos a ver a quién le va a tocar. A Jeremy le va a tocar, ¿ya? Atento, Jeremy, con la 3. A ver, vamos a pasar, ¿ya, Joao? Está fácil, Joao. Solamente pones en sentido antihorario. Ya, Miss. Ya. A ver, pasamos a la 3. Ya. A ver, Jeremy, mira el azul y el rojo, ¿ah? Acá sí vamos a ver que cada color va en sentido contrario, ¿ya? A ver, por ahí apaguen el micro, por favor. ¿Quién es el que está saliendo? Carla, apaga tu micrófono, por favor. Carla. Gracias. Ya. A ver. A ver, Jeremy. El azul, díeme el azul para qué lado está yendo. ¿A la derecha o al lado horario o antihorario? La azul. Fíjate, ¿por dónde está yendo la azul? Solamente primero mira la azul. ¿Qué sentido está yendo? ¿Horario o antihorario? Miss, Carlos, que había escrito que tenía problemas con su audio. ¿Quién? ¿Quién tiene problemas con el audio? A ver, a la... Ah, ya. Vamos a escuchar a Jeremy, ¿ya? A ver, Jeremy. ¿Horario? Muy bien. El azul está en sentido horario. Muy bien, Jeremy. Y el rojo. El rojo. El triángulo rojo. Y el triángulo rojo. El rojo, ¿dónde va, Jeremy? ¿Qué está preguntando? ¿Qué está preguntando? Respóndele, que está preguntando lo que está diciendo. Se cierra a la derecha, ¿dónde va? Pregunta. ¿Qué está preguntando? Ya, respóndele, ¿qué está preguntando? Horario. Ya, a ver. Jeremy, ya me contestaste. El azul va en horario. Y el rojo, ¿en qué sentido va? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Muy bien, antihorario, ¿ya? A ver, voy a preguntar. Muy bien, ya me contestó Jeremy. A ver, yo, Zabat. Si lo tuviera que dibujar, yo, Zabat. Para que sepa. Como ejemplo, ponga ahí el costarito. A ver, apaguen el micro, por favor. Un ratito por ahí, Jeremy, que se está escuchando la bulla. Ya, apaguen, por favor. Estamos en la tres. Estamos en la tres. Estamos en la tres. Acá arriba estamos. Voy a decirle, Zabat. Solamente, Zabat, ¿ya? Escucha, Renatito, escuche. Zabat, dime, a ver, ¿dónde voy a dibujar el azul? El triángulo azul. El azul lo voy a dibujar aquí, en el otro cuadradito. Ah, ya, un poquito difícil para que me indique la... Arriba. Arriba y el rojo al perdedor. Ya que le pregunto. Este aquí y el otro ahí. Ya, bueno, acá sí hay varias direcciones como para que me indiquen, ¿ah? Pero era hacia abajo, ¿no es cierto? Porque estamos, como me dijo Jeremy... Y el otro cuadradito y el otro cuadradito. Ajá, mira, como dijo Jeremy, en sentido horario está en la azul, ¿ah? Está avanzando hacia la derecha, mira. Si está acá, le tocaba acá, ¿no es cierto? Ahora, con el rojo, al revés. Y está yendo para el lado. Yo sé... Antiorario. Yo sé mis... A ver, Renato, ¿cómo me explicarías? A ver, ¿cómo vas a dibujar la... El rojo... Ya. Es como... Ese va a tocar como el tercero de la práctica número tres, sino que para el otro lado. A ver, a ver, a ver. Ustedes ya lo han hecho, a ver, háganlo en su cuaderno. Miren, mis, es que la tres tiene una figura de la tercera, esa la ve. ¿Esa de acá? La tercera figura, y para el otro lado, para el costado hay como lo mismo, pero... Para el otro lado. Para el otro lado. Ya, a ver, muy bien, como me está diciendo, me está tratando de explicar Renato. Para el otro lado, ¿no es cierto? Muy bien, Renato. Así queda. ¿Ya? Sí te entendía, Renato. Te entendí. Ya. Para el lado izquierdo. Muy bien, Renatito. ¿Ya? Y acá vamos a escribir dos cosas, ¿ah? Porque la figura azul gira en sentido horario. Y la roja, antihorario. O sea, todo eso tienen que poner, ¿ya? La figura azul gira en sentido horario. Como me lo dijeron. Sino que ahora lo tienen que escribir. ¿Ya? Escríbanlo ahora. Ya me lo han dicho, pero ahora tienen que escribir acá abajito, tienen una línea. La figura azul gira en sentido horario. Y el triángulo rojo en sentido antihorario. ¿De acuerdo? ¿En el cuaderno? No, en el libro. Estamos trabajando en el libro. Ahí hay una línea abajito, ahí es para que escriban. Así como lo está acá en la pantalla, lo tienen ustedes en el libro. Igualito está. Ya tienen que escribir. Tienen que escribir ahí abajito. Porque tienen que explicar. ¿Ya? Porque dice describe, estamos, le está diciendo ahí la indicación. Describe, estamos describiendo. Estamos dibujando, pero también estamos describiendo. ¿De acuerdo? Ya vamos avanzando. Me toca ahora salir. A ver, salir. Me tienes que indicar cuál es la que seguiría. La A, la B, la C o la D. Pero tómate tu tiempo, Zair. ¿Ya? Tómate tu tiempo. Voy a esperar porque voy a hacer algo. Ah, ya, ya. Voy a traer al cargador que es inminable si le está cargando la... Se le está... Ya, pero va avanzando, Zair. Va a ir osclarando. A ver. Pero primero, Zair, no me contes esto todavía. Espérate un atito. Quiero que me... ¿Y ese cuál es? Ya sé que tú sabes. A ver, ¿las figuras en qué sentido están girando? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Eh? ¿Las figuras están girando en sentido horario o antihorario? Quiero que empiece la... Horario. Muy bien, Zair. Entonces yo creo que vas por la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta, Zair? La D. Muy bien, muy bien. Porque el tercer cuadrado de... O sea, del último he sacado mi respuesta, pero primero vi el patrón. Claro. Y era horario. Los dos más de horario. En sentido horario. Muy bien, Zair, te felicito. Y luego vi que el cuadrado se movía horario y el círculo también. Ya. A ver, vamos con Macarena. Los dos siempre iban a estar así, rectos. Ya, híjote. Muy bien, muy bien, Zair. Zair, Macarena, tú lo que me vas a indicar es que voy a escribir acá abajo, a ver. Explico, a ver, escribe, a ver. Las figuras giran. ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a poner, Macarena? ¿Giran en sentido qué? Está yendo en sentido horario. Muy bien. Se va a la derecha. Muy bien, Macarena, te felicito. Las figuras giran en sentido horario. Y acá, bueno, acá estamos indicando la figura que sigue en la opción D. Muy bien. ¿Ya? A ver, mientras van copiando acá, voy preguntando a la siguiente persona, que le toca a... Carlita. A ver, Carla. Carla. Ah, en verdad. Vamos a pasar a otra persona, ¿ya? Yoshi. Yoshi, mira bien las figuras de acá y me tienes que indicar cuál es la que... ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Primero observa. Primero observa. Antes de que me contestes, dime si las figuras giran en qué sentido. A ver, Yoshi. ¿En qué sentido están girando las figuras? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo están girando las figuras? ¿Horario? ¿Seguro? ¿Están yéndose a la derecha? Ah, no. Antiorario. Claro, antihorario. Mira, está yéndose a la izquierda, ¿ya? Ya. ¿Y cuál sería la alternativa que sigue, Yoshi? ¿Cuál sería la letra? La A. Muy bien. Ya. Muy bien, Yoshi. Ahora vamos pasando a la siguiente porque no nos va a alcanzar después a preguntar a todos. Danilo, ¿qué voy a escribir acá abajo? Pongo las figuras, giran en sentido, ¿qué pongo acá abajo? Danilo. A ver, Danilo, ¿qué escriba abajo? A ver, ¿cómo completo, Danilo? Las figuras giran, ¿qué pongo? ¿En sentido, qué? Las figuras giran en sentido... ¿Orá, ahí, no? ¿Seguro? ¿Hacia la derecha? ¿Están yendo hacia la derecha o hacia la izquierda? Sí, yo sé. No, Renato, Renato, escucha. Ojo, a Danilo, están yendo hacia la izquierda. No es horario. Es... Las figuras giran en sentido antihorario. Claro, antihorario, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ah? Si va a la izquierda es en sentido antihorario, ¿ya? Coloquen eso, a ver. Las figuras giran en sentido antihorario. Ya no es necesario que escriban... Ya no es necesario que escriban esto de abajo porque ya lo están señalando, ¿ya? Solamente ponga... Las figuras giran en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Ya. Para pasar a la siguiente. A ver, le va... Va pensando... Le voy a poner la imagen también. Le va a tocar a Joao. Sí, ¿sabes? Sí, por favor. Ya, a ver, un ratito. Por favor. Rápido, Macarena. A ver. A ver. Voy a ver cómo están trabajando. Ya, están trabajando todavía. Zahid, ¿ya terminaste? ¿Eh? Sí. Ay, Zahid, tienes que terminar. No te estés moviendo si no has terminado de trabajar. Estoy viendo que están trabajando ya. Sofí, ¿ya copiaste? Ya, los veo que están trabajando todavía. Quiere decir que todavía algunos lo están completando. ¿Ya? Sí, yo no tengo problemas con el audio. ¿Ya no tienes problemas, Carlita? Hace rato. Mi clase de comunicación o matemática. Estamos en razonamiento matemático. Razonamiento matemático. Pero en el libro, ya saben que en el libro también hay razonamiento matemático. ¿Ya? A ver. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Después te pregunto, Carlita. Ya le vamos a preguntar ahorita a Joao. A ver, vamos a la siguiente. No, mami, no lo quites. Por favor. Hasta ahora. Chicos, rápido, es esto. Mis, yo ya lo hice. Mis, yo ya lo hice. Yo lo hice y lo hice y lo hice. Ya tenía la hoja. ¿Qué página es? Mis, está bien y terminamos toda esa hoja. Ciento tres. ¿Quién está preguntando recién la hoja? Que ya vamos a, estamos terminando. Mis, ¿de qué yo pensaba que solo se tenía que hacer ahí en la pantalla? Ah, no estás atento en la clase entonces, Marcelo, ¿ah? Incluso en la primera hoja que mostré estaba el número de la página. Era la ciento dos, ahora estamos en la ciento tres. Ya, te pondrás al día, pondré en cubico la clase, pero ya tenemos que avanzar. Ya, ahora sí. No se olviden de poner nada más sentido horario o antihorario, ¿ya? Avanzamos. A ver, Joao, fíjate bien cómo están yendo las figuras en la número seis. Ya, a ver, dime la opción, ¿cuál es la que marcarías? A ver. ¿Cuál crees que es? ¿Estás viendo Joao? No lo veo. A ver, vamos a avanzar, porque Joao no lo veo ahorita, pero sí lo vi que entró hace un rato. Seguramente ha tenido problemas. José, sí, ah no, Camila primero. Sí, yo soy la siete. Camila Ramos, a ver Camilita, ¿cuál crees que sería la opción para marcar ahí? Sería la C. Muy bien, Camilita, ¿ya? Muy bien, perfecto, ¿ya? Acá está avanzando, ¿no es cierto? Muy bien, esta es la que sigue, la C, perfecto. A ver, vamos con, ¿quién le toca la siguiente? Josecito, José, la siete, ¿cuál sería la siete? Yo no sé. Yo sé, Renato. José, no, le toca a José. José, ¿cuál sería? La siete sería la A. Muy bien, muy bien. La letra A. Fíjense bien, ¿ah? Cómo están yendo. Ya, acá sí está otro tipo de relación, ¿no? Pero muy bien, tocaba esa. Listo. A ver, la ocho. Le va a tocar a... Marcelo, a ver Marcelo. La número ocho. Rodeo es la figura que no guarda relación ahora, ¿eh? Tienes que... Explica tu respuesta, a ver. ¿Para dónde están yendo las figuras? Si hay una que no, ¿cuál es la que está equivocada? No guarda relación. No, le toca a Marcelo. Marcelito, ¿cuál sería? ¿La penúltima? Muy bien, la penúltima. Esta de acá. Muy bien. A ver, explícame tu respuesta. ¿Por qué sería esa? Sería porque esta... ¿Hacia dónde están girando las otras? Están girando hacia el lado horario. Claro, muy bien. Hacia la derecha, ¿no? Muy bien. Eso es lo que van a poner, ¿ya? Cada figura gira hacia la derecha. La cuarta figura, no. La cuarta figura, ahí faltó algo copiado. La cuarta figura... No, no guarda relación. Acá completen, ¿ya? Faltó algo acá. La cuarta figura no guarda relación. Eso es lo que tienen que poner. Acá no llegué a copiar esa partecita. La cuarta figura no guarda relación. Es lo único que tienen que poner. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos ahí? La cuarta figura no guarda relación. Porque acá también tienen que explicar, no solamente marcar, ¿ah? Acá dice, ¿qué dice? Explica... Explica tu respuesta. Tienen que colocar esto. Cada figura gira hacia la derecha. La cuarta figura no guarda relación. Lo que falta acá completar. No guarda relación. Así de fácil. Ya, y para terminar... Uy, nos queda un minutito nada más. A ver, este... Carmencita, en la última, ¿cuál sería? Menos de un minuto. Ya, Carmencita. ¿Y yo si es Renato? No, Carmen le toca, Carmen. La tercera. Muy bien, Carmencita. O también lo pidiera decir... Están girando, ¿hacia dónde, Carmen? ¿Hacia dónde están girando? Hacia el lado horario, pero los otros no. ¿Estás seguro que están girando? Mira, ¿cómo está yendo este? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, ya. Listo, eso es lo que ponemos. Porque las otras están hacia el otro lado y no hacia el otro. Como el... Cada figura gira hacia la izquierda. Mis... ¿Ya? Eso se nota porque mis... Mis... El blanco siempre tiene un minuto.